Venga, 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 que no acabe la fiesta Toma, oh, no, 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 que había ese, quería dejarla de adelante Vale, calla tú, bueno, empezamos ligeramente bien Bien, el caso, hacía tiempo que no tenía una escopetida Tenía muchas ganas ya de volver a probarla, de traerla así de más Y les jode, tíos Yo recordaba, tenía muy buenos recuerdos de ella, sí Ya veis por qué tengo tan buenos recuerdos de ella Ya sé por qué tengo tan buenos recuerdos de ella Madre mía Paco A ver, me voy a vender por la izquierda, me voy a vender por la derecha No Bueno, lo único que comenté es que las bajaron después del arranque del juego Porque están muy, muy, muy chetas O sea, con las escopetas se podía literalmente snipear Y no es una broma ni una exageración Mataba un huevo, tenía un daño que lo flipa Y se podía snipear con ellas Madre mía, ahí se me está yendo la mano De hecho, mía, pues esto estaría tocado porque si no, no matas ni hay coña Está ahí dentro, está ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me alcanzé! Es que otro lo mate Lo dije tocado y ya está Bueno, da igual, volvemos por aquí Madre mía, es un arma pues aún y eso bastante divertida O sea, y el día porque dices, haces el moñas y aún y eso te sacas kills Y dices ¿Ves? O sea Ok, ok Es en plan, give me, give me, give me your face, compay Vaya Mad La bache Pensaba que ponía mala leche Yo, mad la bache, mala leche, what? What the fuck? Vale, se lo han cargado, perfecto Se lo han matado, lo siento Bueno, en realidad no Ya lo sabes No, no Vale, la pega, te quedas más vendido que yo que sé Cuando te pones a cargar Pero, eh, y eso, eh Eh, pero que le ha pasado a mi, a mi mirilla, tío Madre mía, se me ha vuelto a desconfigurar el zoom Me cago en la leche y me la quitan Vaya Yo que estaba dando mi, mi, mi life por él Venga, recarga esto Aventillo con cien vosotros que me cubris Un loco, sí, flipa Venga, está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba Vas tú, voy yo, voy yo, vas tú Bueno, fuimos todos y el tío ha pillado más Que a saber que Venga, ese está cubierto en principio Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí ¿Aquí no había alguien? Correcto, había Porque ya velo No lo hay No, no ¡Ah! Me cazó, te, te, me cazó Eh, esa es buena La MS, esa A mí me suena que era cosica buena, bonita, barata Y esto Te lo llevas de propina, chaval Este invito a la casa ¡Uf! 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 Vale, ahí El zoom Se me ha vuelto a desconfigurar Me cago en la leche, de verdad Pero mucho, muchito, eh O sea ¡Cuño! Gracias, compañero Madre mía ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sergio, el Sergio Bien, bien Madre mía, cómo me ha salvado el culete De ese tirago que me lleva yo Mira, una por ti Otra por mí Toma ya, eso es Full team Full, full, full Full equip team Toma, hay otro ¡Ah! Dame Bueno, menos Bueno, 17 Bueno, en fin, mira Hay something Eh, una cosa que estamos perdiendo, tío Esto lo posee, esto lo posee Temos que darle un poco más de chicha Al salseo ¡Uy! Me la han quitado Me la han quitado, tío Me la han quitado, tío Eso Por mi compañero Mala gente ¡No, no! Detrás, detrás ¡Uh! ¡No! Ahí ya no Ahí ya no Una cosa que voy a hacer Antes de seguir Porque me está poniendo un dedo Mucho es Esto Esto A ver, vuelve a ponerte igual Meloncete 2,8 Zoom Aquí no hay segundo zoom, tío No hay segundo zoom Aquí te cagas Vale, sí Así mejor Así mejor Así Sí ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo se me va la perola, tío? Tengo ahí un tic así ¿Qué hace disparo? Me va la marimorena Toma Y por esto Me molaban las escopetas Antes era aún más cheto No os preocupéis ¡Ay! Ahí, ahí Vale Bien, bien Recuperando poco a poco ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Pero qué lapsus mental, tío! Se me murió esa neurona Y todo Luego que en plan ¡Ah! Se ha liado ese enemigo ¡Joder! Es un enemigo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uh! Hay otro ahí abajo Me ha parecido ver alguien ahí abajo Me ha parecido ver alguien ahí abajo ¿No? Pues no Vale, se ha pillado Ha pillado Espero no seguir lo siguiente ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! Pues sí, tío Pues sí Me entran por ahí atrás, tío ¡Qué mal! ¡Qué feo! ¡Madre mía! Más feo con esa sorpresa Vale, ahí no Se ha liado perfecto ¿Es el Sergio o no? Sergio está delante ¡Oh! ¡Me encanta eso! ¡Ay! ¡Madre mía! Esta escopetilla ¡Madre mía! Hasta teniendo un mal día Todo lo hace bueno Espera Están ahí abajo Están ahí abajo Están ahí abajo Están aquí abajo mío Voy a intentar darles Una sorpresa Bienvenida ¡No! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué carajos has hecho ahí? ¿Qué cagadon, tío? Más gordo ¿Has hecho ahí? ¿Qué bajas le ha regalado Al enemigo animal? Pero animal En vez de hacer Dos bajas Le ha regalado Una al enemigo, tío O sea ¿Dónde vienes con eso? O sea No, no O sea Me has ofendido Respeto Como diría que dos Me has ofendido Respeto, Alvin ¡No, no! No puede ser No puede ser Que justo Que justo Vayan a perder por dos Por dos puntos Vale, lo tenemos aquí Tenemos aquí al compañero Tenemos aquí Vale Por ahí Nos entra por aquí Está muy Tremendamente ajustada La partida Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Ahí está Por pelos Paco Madre mía Después de esa cagada Que he hecho ahí Redondo de la baja Madre mía A ver, o sea Estas horas ya A parar el ordenador O sea Es tarde Casi la lias ahí Pero parda Parda no Lo siguiente Paco O sea Que burrada se ha hecho ahí Pero bueno Al final A pesar de eso Esta escopetilla Es pues eso Una escopetilla Y sigue siendo divertido Usarlas Así que nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao